¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, qué gusto saludarlos. Ya es jueves, ya casi casi fin de semana, continuamos con mucho calor en el puerto de Tampico. En este momento tenemos una temperatura de 26 grados centígrados, con sensación térmica que se reporta en 27 grados, humedad relativa del 69%, punto de rocío 20 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura, con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona, en la siguiente imagen se los voy a mostrar a detalle, se está registrando del este noreste a 8 kilómetros por hora y la presión atmosférica un poco alta en 1017 milibares, lo saben, presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1012 y 1013 milibares. Desde esta mañana hemos estado registrando presión atmosférica un poco elevada y lo más probable es que en el transcurso de estas próximas horas se siga registrando de esta manera la presión atmosférica para que lo tomen en cuenta, si usted es de las personas que les afecta estos cambios en cuanto a la presión atmosférica se refiere. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Si recuerdan, les hemos estado comentando que el frente frío número 53 de la temporada estaría generando marcado descenso de temperatura, sobre todo en las zonas montañosas de la mesa norte y noreste de nuestro país. Ya podemos apreciar en nuestro mapa a este sistema frontal número 53, mismo que está generando el incremento importante en la probabilidad de precipitación y nublados también que se están registrando desde el noroeste de la República Mexicana, se extienden hasta el centro y occidente de nuestro país. Esto en conjunto con el aporte también de humedad proveniente del Océano Pacífico, generan estos nublados que están ocasionando lluvias, sobre todo en el transcurso de esta noche. Se espera que la noche sea bastante húmeda el día de hoy aquí en el territorio nacional, sobre todo hacia el occidente y centro de nuestro país. Aunado a eso, bajas presiones también favorecen el desarrollo de nublados y esta condición de precipitaciones posiblemente prevalezca en un periodo de 24 a 36 horas para que lo tomen en cuenta toda la gente que nos está viendo a través del sistema Sky en el occidente y centro de la República Mexicana. En estas zonas todavía se está pronosticando que los valores de temperatura por la mañana sean frescos, incrementándose de forma ligera en el transcurso de la tarde, alcanzando valores máximos que se van a estar registrando cercanos a los 25, 26 grados centígrados con periodos de sol importantes, independientemente de la presencia de lluvias que se están registrando en esta zona de nuestro país. Por otra parte, hacia el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, ¿qué esperamos aquí en nuestra zona? Pues mucho calor, sobre todo en el transcurso de estos próximos días, en el transcurso de la tarde sobre todo vamos a estar registrando valores máximos cercanos a los 27, 28 grados centígrados. Si recuerdan también ayer les estábamos comentando que la probabilidad de precipitación para mañana sábado sería de un 40% en el transcurso de la mañana. Ya decrece la probabilidad de lluvia para el sábado en la mañana, ya se espera que sea de un 20% según el último boletín informativo del Servicio Meteorológico Nacional. Eso sí, no se descarta la presencia de algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas de este sábado para que lo tomen en cuenta, pero ya durante la mayor parte del día la condición de cielo se va a estar registrando parcialmente soleado, solamente vamos a tener estos ligeros efectos del sistema frontal número 53 que estará generando ligero escurrimiento hacia nuestra zona y esto es lo que podría estar generando esta ligera inestabilidad que ya se pronostica para este fin de semana aquí en nuestra zona. No esperamos marcado descenso de temperatura, los valores máximos de temperatura continuarán cálidos sobre todo por la tarde con sensaciones térmicas que les comentaba, cercanas a los 30 grados centígrados y la mínima se mantiene entre 20 y 21 grados para estos próximos días independientemente de la presencia del sistema frontal número 53 de esta temporada. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo, recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Segunda sección de pronóstico del tiempo, es momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, se reportan 28 grados centígrados, Ciudad Victoria con 29 grados en Mante, hasta el momento la temperatura es de 30 grados centígrados, aquí continuamos con 26 grados, sin embargo ya se incrementó la sensación térmica 28 grados centígrados, Reinos y Matamoros hasta el momento con 27 grados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 3 días, la probabilidad de precipitación para mañana viernes será de un 10%, condición de cielo parcialmente soleado, máxima 27 grados, la mínima será de 21 y este próximo sábado se incrementa de forma ligera en el transcurso de la mañana, no se descarta la presencia de algunas precipitaciones muy ligeras y dispersas durante las primeras horas de este día, sin embargo el termómetro con temperatura máxima se va a seguir registrando cádido, oscilando este sábado y domingo entre 27 y 28 grados mínimas, que se mantienen en 21 grados centígrados y condición de cielo durante la mayor parte de estos próximos días, parcialmente soleado, para que lo tomen en cuenta y ya vayan ahí planeando sus actividades para este próximo fin de semana. Que tengan una excelente tarde, se lleva Lín Jiménez, hasta luego. Lín Jiménez